A finales de los años 80, Estados Unidos era el imperio del mundo. El consumismo no tenía la fachada moralina de ahora, no se trataba de comprar los productos con más etiquetas socialmente aceptables, sino de comprar el producto más obscenamente lujoso y excéntrico para que todos pudieran verlo. Sí, hablamos de una era que tenía un marketing tan desvergonzado y tan directo que parecía obsceno. Quizá por este shock es por lo que la gran nostalgia de las producciones masivas de hoy no se centran tanto en la década de los 70 ni en la de los 90, sino en esa década de grandes espectáculos y una estética tan extrema y exagerada que es imposible no recordarla al pensar en esa época. Brett Easton Ellis escribió American Psycho basándose en sí mismo y en la vida que le tocó ver y tener durante esos años de desenfreno bronceado en los que vivió entre corredores de bolsa de Wall Street y gente tan, pero tan rica que tenía por mayor ansiedad existencial, el miedo a no disfrutar la vida tanto como sabían que podían llegar a disfrutarla, a que en sus venas no les estuvieran cupiendo las suficientes sustancias para poder estar en éxtasis cada segundo del día, a que las horas del día no pudieran rellenarse de todavía más espectáculos y reservaciones en lugares lujosos de los que poder presumir, y que el gran prestigio que ya tenían sus apellidos pudiera no estar creciendo lo suficientemente rápido. American Psycho es una obra curiosa, tanto el libro como la película, ya que sin poseer grandes discursos ni frases presuntuosas, está llena de significados y sentimientos de ansiedad existencial que desde que aparecieron calaron profundamente y que con el tiempo han ido haciéndose más y más intensos para nuestra sociedad, hasta el punto en que ahora, 20 años después del estreno de la película, Patrick Bayman ha sido revivido y adoptado por internet, por la cultura del meme, por el shitpost, como un símbolo contradictorio de nihilismo y de las ganas de resistirse a lo que representa el mundo, a veces con fines irónicos y otras veces con fines profundamente oscuros, algo que como veremos en este análisis, tiene bastante sentido. Y es que la tragedia de este protagonista nos cala profundamente porque nos pone frente a la gran contradicción que vivimos todos los días en nuestra sociedad obsesionada con el éxito, la pesadilla de que, para poder vivir en el sueño del éxito social, tienes que ser tan perfecto e ideal como ese mismo sueño, algo tan imposible, tan irreal, que solo queda sumergirse en la falsedad absoluta, una falsedad que solo puede escribirse con la desgarradora sensación de que aunque lleguemos a la cima, seguiremos desesperados por seguir escalando. Una tragedia que en esta era de redes sociales es más común que nunca, un mundo de apariencias donde lo normal y lo promedio es intentar demostrar que uno no es normal ni promedio, una ironía y paradoja que nos lleva a que entre más individuales y diferentes deseamos mostrarnos, menos individuales y diferentes terminamos siendo, porque termina siendo más importante ser más que ser uno mismo. Esto lo vemos en esa escena donde Patrick Bateman nos narra como cada nuevo día tiene que pasar por un largo y complejo proceso de cremas, terapias y ejercicios para poder verse siempre mejor. Una escena potente en la que al momento en que se arranca una mascarilla que parece estar hecha de plástico, el personaje nos dice que él no es una persona real, sino que eso que estamos viendo de él, eso que presenta ante todo el mundo, es un algo que tiene que inventar, un algo que tiene que montar cada día. Creo que muchos hemos visto, y hasta sentido cosas similares, de frente a las redes sociales, con fotos repletas de filtros, con opiniones sobre lo que sea que esté de moda en el momento, con hashtags, con todo tipo de etiquetas identitarias. Los usuarios deben construir una identidad y mejorarla tanto como puedan para ser competitivos, porque si en redes uno no intenta destacar, le pasa lo mismo que a un producto de supermercado sin publicidad. Es como si no existiera. Irónicamente, como le pasa a Patrick, cuando estás en un lugar donde todos tienen que destacar para poder existir, y vaya, eso, intentas existir, terminas dejando de existir para abrirle paso a ese decorado superestilizado y agradable que se te exige que seas. Y es que, tal como dice el autor del libro, si Patrick Bateman fuera real, y viviera su juventud en estos años, sin duda alguna estaría en algún lugar de Silicon Valley, siendo un pseudo Steve Jobs, o algún Mark Zuckerberg, presumiendo ser alguien tan sencillo y progresista como nadie más, hablando de inclusividad y cualquier otro discurso que suene como algo justo y bueno, vaya, cualquier cosa con la que pueda ganar puntos. Mientras que al mismo tiempo, en el fondo, sabe muy bien que es parte de un corporativismo despiadado que busca convertir cada pequeña parte de la vida de las personas en dinero. Cuando salió American Psycho, esta economía de la reputación con una intensidad tan despiadada solo existía entre las élites económicas y sociales de los grandes circuitos. Pero ahora, con redes sociales, y el modo en que todo lo que somos se ha convertido en un negocio que no controlamos realmente, se ha expandido a casi todas las personas. Esa demencial escena donde Patrick y sus colegas comparan sus tarjetas de presentación, presumiendo y atacándose hasta por los más mínimos detalles para poder resaltar, ya no se siente como una locura surreal, sino más bien como un día cualquiera revisando perfiles de LinkedIn o de Tinder. No hay que confundirnos, el hecho de que sepamos que nos observan y nos puntúan todo el tiempo, no nos empuja a ser personas con valores más profundos, sino a hacer algo muy parecido a Bateman. Seres superficiales, fingidos y tan vacíos por dentro, que así como nos muestra en la película, casi cada comentario que da cuando lo pueden escuchar no solo es falso, sino que es la copia de alguna reseña de restaurante, la opinión en torno a algún disco musical o alguna película. Cada comentario, cada opinión, cada supuesta reacción a los eventos y a las cosas del mundo, vendría siendo algo como las cremas de la otra escena, una herramienta más para seguir creando y echando adelante una falsa identidad. Usar la vasta cantidad de opiniones e informaciones sobre productos de entretenimiento y sucesos de moda que hay en internet para disfrazar un vacío de identidad y una mente a la que ya no le importa realmente el mundo, que es algo que en redes sociales brilla cada que la discusión sobre una guerra pasa de moda, para dar paso a una polémica de celebridades, a un montón de opiniones sobre una nueva película o a un montón de reseñas sobre una nueva canción. Porque en el fondo sabemos que, en esos mares y mares de textos, de informaciones, opiniones e imágenes, lo importante no es la guerra, no es la nueva película que haya salido. Lo importante es que todos y cada uno de nosotros estemos opinando sobre el tema, porque si no lo hacemos, no solo no estamos aprovechando una nueva oportunidad de mostrar lo buenos, lo inteligentes, lo versados que somos, directamente no existimos. Es que cuando se te pide que hagas hasta lo imposible para destacar, para poder encajar dentro de la sociedad, cuando se supone que lo normal es que todos nos llevemos hasta el límite de nuestras capacidades, cuando la vara con la que se nos compara a todos es la del tipo que nació en la pobreza y logró volverse rico, es decir, cuando se supone que lo extraordinario debe de ser lo normal, como comentaba Bajin Chulhan en su Sociedad del Cansancio, solo queda una locura destructiva y sutil, tan, pero tan sutil, que se expresa no a través del miedo, sino a través de un deseo, el deseo de que el mundo no se arregle, sino al contrario, el deseo de que el mundo sea destruido y al fin se acabe. El autor de la obra lo tiene muy claro, los valores corporativistas que asientan nefasto y vacío al mundo de American Psycho, lo han ido devorando todo. Las empresas y la cultura pop se han convertido en el núcleo de nuestra sociedad, hasta llegar hasta este punto tan extraño en el que no son los clientes los que puntúan a las empresas, son las empresas las que nos puntúan a nosotros. O incluso a veces ya ni siquiera queda muy claro de si somos verdaderamente los clientes, y no el producto. Twitter y Facebook pueden decidir si nuestra opinión puede o no puede ser leída. Uber, Airbnb y otras aplicaciones pueden decir si somos de 3, 4 o 5 estrellas, o incluso decirnos si no nos merecemos sus servicios. Es más, las empresas a través de sus campañas comerciales ya hasta pueden opinar y regañar a la sociedad por todos sus problemas. ¿En qué mundo tan loco hemos caído, no? Eso es justo lo que pensaba Brett Easton Ellis, al ver cómo cuando se convirtió en escritor y entró al mundo del espectáculo hollywoodense y las élites económicas y culturales de Estados Unidos, no había encontrado ni alcanzado libertad, ni una sensación de estar vivo realmente, sino solo un abismo que se tragaba todos los valores que habías podido llegar a tener. Un agujero negro que te atrapa con la seducción del glamour, el poder y la perfección. Un agujero negro que, en palabras del autor, le llevó a escribir American Psycho en un intento desesperado de mostrar que había una perturbadora oscuridad dentro de toda la perfección que se vendía, como el gran sueño a aspirar durante la época de Ronald Reagan. Sí, durante esos años dorados del imperio americano, en los que las masas se unieron para intentar hacer realidad ese sueño de ser todos exitosos, bellos y opulentos. American Psycho nace del sentimiento de que solo la otredad, la aceptación de que hay oscuridad e incomodidad dentro de nuestro mundo, es que se puede resistir a la opresión de las sonrisas eternas y el optimismo extremo, porque si no es así, lo único que nos queda es la locura autodestructiva. Esto se ve en que, a diferencia de con Scarface, Bateman no es destruido físicamente en su película. Él está destruido desde el principio de la película, pero espiritualmente. Los terrores y frustraciones que describe American Psycho ya no son los de la generación que creía que el mayor peligro que podía haber en la ambición desmedida del sueño americano era el peligro físico y el mundo del crimen, sino los terrores y frustraciones de la generación X, que empezó a ver que el peligro de la ambición era más bien existencial y de identidad. Es horror a que la promesa de que habría de venir un mundo perfecto y opulento era más bien una amenaza, de que todo sería como en un comercial, una imagen perfecta y muy bella, pero falsa y vacía. Hoy, 30 años después de que saliera el libro y 22 años después de la película, la sociedad experimenta un cansancio por mantener la fachada de que todo está saliendo como debería de salir y de que todos somos las personas optimistas y productivas que quieren que seamos, o mejor dicho, que nosotros queremos ser. Cuando se publicó el libro, el propio autor creyó que era el fin de su carrera, porque Patrick Bateman no solo era una versión del mismo, también era un monstruo que la sociedad tendría que odiar. Sin embargo, pasó lo contrario. El libro fue un éxito. Nueve años después del libro, cuando salió la película, los temas, las inquietudes, todo eso, no habían envejecido. Al contrario, se habían recrudecido. Tanto así, que la película fue todo un éxito. Y hoy, en el presente, las películas con villanos psicópatas o atormentados ya no son una cosa extraña, ya no son una apuesta que no sabes si va a salir bien, sino algo tan común, tan normal de nuestra sociedad, que pueden convertirse en éxitos masivos en todo el mundo. Hemos aceptado, y hasta nos hemos dejado seducir por personajes oscuros como Bateman, no porque queramos ser monstruos, sino porque nos dan una probada de nuestra profunda y sublime fantasía de que el sistema deje de funcionar. Y así, cuando desaparezca el mundo que nos obliga a interpretar un papel todos los días, tal vez, al fin podamos ser nosotros mismos de verdad. Como ya decía, la historia de Bateman tiene la capacidad de calar en muchos de nosotros, ya que, como nosotros, también desea liberarse del mundo. Pasa sus días fantaseando constantemente con ello, pero no puede hacerlo, porque también, como muchos de nosotros, al mismo tiempo, desea formar parte de ese mundo. Desea sentir ese brillo y vida que le prometen en cada fachada y anuncio. Desea esas experiencias estéticas que ven de cada reseña musical o cinematográfica. Esto lo lleva a estar dividido de una manera bastante especial. Lo lleva a estar dividido de un modo en que, más que sentirse partido por la mitad, se siente incompleto. Sin embargo, hasta ahí llega lo que tenemos en común con él. Pues, como ya se dijo, Bateman fue escrito para representar el lado más oscuro del autor y del mundo en que vivió. Él no existe para que queramos ser como él, sino como un recordatorio de lo que podemos llegar a sentir, de lo que podemos llegar a ser, si nos dejamos devorar por la fachada neurótica en que se ha convertido gran parte de nuestra sociedad. Sí, es una conclusión bastante oscura, pero es que ese es el objetivo de la obra. Ser una válvula de escape para aquella oscuridad reprimida en nosotros, gracias a este mundo obsesionado con el éxito y con lo perfecto. Sí, como tal, la obra no está a favor de los crímenes con los que alucina Bateman. Aquello, pues, solo es un intento de mostrar estéticamente la oscuridad del modo más directo posible. La obra no está intentando que la sociedad quiera destruir al mundo. La obra intenta que la sociedad pueda reconocer que, hasta cierto punto, por estar en negación de su oscuridad, de sus contradicciones y sus problemas, no anula su oscuridad, sino que la convierte en una fantasía con la que sueña constantemente. Como el mismo autor dice, La sangre y las vísceras eran reales, aunque en el mundo de American Psycho, quizá no fueran más reales que la falsedad de la sociedad que describía. He aquí la sombría tesis del libro.